Ideas innovadoras, ¿por qué triunfan los proyectos, patentes y marcas? Vamos a ver un producto de éxito que hemos lanzado de una clienta nuestra, vamos a ver cómo surgió, cuál fue el proceso que siguió y qué factores han hecho que sea un éxito. El que se queda hasta el final del vídeo también podrá acceder a regalos que tenemos preparados para vosotros, ¿vale? Son cinco más un regalo, entonces luego os explicamos cuáles son. Además, si os quedéis hasta el final del vídeo, podremos ver para qué se utiliza este producto y qué podemos aprender de él. Eso es, y los que más comentarios pongan en el vídeo con corazoncitos amarillos, que no es lo que nos distingue, tendrá más posibilidades y más papeletas para los regalos. Hoy vamos a hablar de uno de los productos que tiene aquí mi compañera Patricia, que es el InClip. ¿Cómo ha mostrado el color? Se puede mostrar, el hemos fabricado en varios colores, que es en color naranja, color transparente y color negro. Es un producto que el problema que resuelve es que cuando te vas a bañar, sobre todo las chicas, bueno, ya un chico también, pero te genera marcas en el sol, genera marcas en la piel, ¿no? Es decir, al final te pones más moreno por la parte que no tiene bañador que la que sí que tiene bañador. Ya hay chicas que lo que ocurre es que les da un poco de vergüenza llevar tanga en la playa. Entonces, esto es una solución intermedia. Puedes llevar un bañador normal, pero cuando vas a tomar el sol, lo que haces es, con este clip, que es como un clip, te transformas el bañador en tanga, que te vamos a poner ahora imágenes, donde lo puedes ver cómo se usa, y entonces haces que cuando estás tomando el sol, tu bañador se te vaya transformando en un tanga. Y entonces te puedas broncear lo que es todo el culete y, bueno, está mucho más moreno, está más uniforme. Vale, ¿y de quién es esta fantástica idea? ¿De quién es este fantástico proyecto? Bueno, pues de Amelia de la Torre. Amelia es una, bueno, una inventora de Madrid, concretamente, que acudió a nosotros con esta idea que realmente nos pareció muy interesante y vino con un prototipo, ¿no? Ella había hecho ya pruebas y ya había detectado, pues, este problema, ¿no? Que hay veces que lo que dice Guillermo, te quedan marcas en el bronceado, pero claro, te da un poco vergüenza como para llevar un tanga, yo no sé si vas a dar un paseo por la playa, lo que sea. Entonces, esto digamos que te lo pones cuando te pones boca abajo y vas a tomar el sol únicamente. Entonces, ella vino con un prototipo en arcilla, porque ella, pues, hace manualidades y hace distintos productos en arcilla, y vino con un prototipo, ¿vale? Que ella ya había comprobado que resolvía un poco la problemática. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar con ella y poco a poco, pues, fue surgiendo el producto que hoy tenemos aquí, que ya estamos, bueno, vendemos en Amazon desde el año pasado. Claro, eso es desde donde vino ella a donde está, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Es decir, pero nos viene muy bien que el propio inventor venga ya con algo, que lo haya trabajado de la forma más cómoda que sea para él, pero así nos vamos haciendo la idea. Y luego nosotros, claro, le ayudamos mucho a industrializarlo y hacer un producto que sea fácil de fabricar, bien diseñado, con buena ergonomía, que apetezca, que sea estético, pero bueno, por lo menos ella arrancó ya con algo que era ya... Funcional, sí, bueno, no siempre es necesario que tengáis un prototipo funcional, pero si lo tenéis, ya os digo, a veces en arcilla, es decir, que arcilla es muy sencillo de moldear, con plastilina incluso, entonces hay veces que productos de estos que tienen cierta sencillez se pueden prototipar o se pueden hacer pruebas con materiales muy sencillitos y al alcance de todos, ¿no? Eso es, eso es. Aquí, por ejemplo, una de las cosas de éxito que tienen es que hemos podido arrancar la fabricación y la venta con unos costes muy bajos, ¿por qué? Porque al ser una plancha de plástico y se corta con láser no hace falta meterse en moldes ni hace falta meterse en una inversión alta, ¿no? Entonces, por eso está muy bien que cuentes con profesionales como somos nosotros, que te vamos a poder asesorar en cómo arrancar tu fabricación con los mínimos gastos posibles, porque nos hemos visto casos de inventores que no habían contado con unos expertos como somos nosotros que habían intentado arrancar la fabricación por ellos mismos y que les ocurría que se habían metido en unas inversiones de moldes, de diseños de DAL altísimas, ¿por qué? Porque no habían tenido en cuenta ciertos parámetros que, claro, con nuestra experiencia ya sabemos qué consejos y qué cosas hay que hacer para abaratar muchísimo la fabricación, en los arranques, evitar moldes, etcétera, etcétera. Claro, y vamos a insistir un poco en la diferencia que implica un pequeño cambio de diseño que en cuanto a la funcionalidad no hace que el producto sea peor, ¿eh? Vamos a ver la diferencia económica que eso supone. Amelia, y muy bien, trajo un prototipo, como decíamos, funcional, ¿no? Entonces, su prototipo no era plano, sino que al final era como, a ver cómo lo explico, era como un cilindro así, pero luego tenía como unos relieves, unas solapitas, tenía tres, porque vemos, como hemos visto en las fotos, cada uno de estos solapas que ella hacía era para meter por ahí el bikini. Entonces, el hecho de tener esas solapas, ¿qué implica en fabricación? Que no puedo fabricarlo por corte, por láser, que tengo que irme a invertir en un molde de inyección. ¿Y qué supone esto económicamente? Pues una diferencia muy importante. Estamos hablando de que un molde por inyección, depende de en qué país lo fabrique, podemos estar hablando de 5.000, 10.000 euros, tranquilamente, solo en el molde. 500 euros, que es en la matriz para el corte por láser, o en hacer el corte por láser, ¿vale? Entonces, la diferencia, como vemos, es muy significativa y por un pequeño cambio de diseño. ¿Cuál es el cambio de diseño? En otros vídeos ya os he explicado el tema del corte por láser. Si veis, partimos de una plancha totalmente plana, que es la característica que tiene que tener para que se pueda hacer por corte por láser. Entonces, al ser una plancha plana, daros cuenta que el láser lo que hace es, con la forma geométrica que nosotros le demos, hace como esta forma y va cortando la plancha. Puede ser de plástico, puede ser metálica, ¿vale? Entonces, un cambio que en cuanto a la funcionalidad, el usuario no lo nota, hace que ahorremos mucho dinero y es muy importante eso. Vale, y ahora vamos a hablar de los factores de éxito que ha tenido este grandísimo producto y este caso de éxito. Una de las cosas que yo más caracterizo a Amelia es que es una persona que tiene la ilusión siempre constante. Es decir, desde que ha arrancado con nosotros ha sido ilusión, ilusión, ilusión. Y había altibajos, había veces que nos iban las cosas mal, había veces que no sabíamos por dónde tirar, pero ella mantenía la ilusión constante y eso hacía que todo el equipo estuviéramos motivados, ¿no? Es una cosa que decimos en todos los vídeos, en casi todos los vídeos, pero que es fundamental. Es decir, es muy fácil decir, venga, pues hoy estoy ilusionado, pero mañana no, no, no. Hay que tener esa ilusión constantemente y decir, venga, pues aunque todavía no sepa por dónde voy a salir y estamos ahora mismo en un callejón que no sé cuál es la salida, pero sé que entre todos trabajando en equipo con la ilusión lo voy a conseguir, ¿no? Y es una característica que tiene Amelia. Otra característica que la define mucho es que tú te acuerdas de ella, te acuerdas mucho de ella, de lo bien que sabe escuchar. Es decir, es una chica que se sabe asesorar, deja asesorar muy bien. Desde un principio siempre nos ha visto como una figura que le ayudamos, que se deja asesorar y de que se deja guiar muy bien. Ella aporta mucho porque aporta mucho valor, la visión como inventora, sabes qué cosas le gusta y no le gusta al cliente, pero luego se deja asesorar mucho. Y otro, digamos, otro factor que ha hecho que este producto pueda ser adquirido por todos y al final permita obtener un rendimiento económico de él es que lo estamos comercializando a través de la plataforma Amazon, ¿no? Que muchos vídeos ya veis que cada vez lo utilizamos más porque es una plataforma que todos utilizamos para comprar productos tanto a nivel doméstico como a nivel profesional por las grandes ventajas que tiene, ¿no? Sabemos que es una plataforma fiable, que si el producto no nos gusta o no funciona o lo podemos devolver, ya tenemos los datos de pago introducidos, entonces nosotros lo estamos utilizando para nuestros productos, en este caso lo estamos vendiendo por Amazon. Es un producto, en este caso, cíclico, podríamos decir, donde las ventas más fuertes ocurren cuando empieza el tiempo bueno, pero es un método que tiene ventas recurrentes y que obtiene un beneficio así la inventora gracias a esta idea que tuvo, ¿no? Claro, y luego podemos ver, ahora que comentas lo de Amazon, podemos ver que una gran ventaja que tiene este producto es que está patentado y, por tanto, tiene exclusividad de que somos nosotros los únicos vendedores de Amazon que lo podemos vender. Entonces, si hay gente que nos copia y que trata de vender algo parecido a lo nuestro, como está patentado, es tan sencillo como hacérselo llegar a Amazon, bueno, tenemos un protocolo, no es tan sencillo, pero vamos, nosotros somos especialistas y sabemos hacerlo, entonces se les deniega poder vender esos productos y eso hace que podamos tener altos márgenes, que podamos trabajar tranquilos y que podamos tener muchos beneficios porque sabemos que tenemos la exclusividad en Amazon y que somos los únicos que lo podemos vender con esas formas, con esa idea y con ese objetivo. Claro, aquí un poco recalcar o hacer especial hincapié en el hecho de que sí, las patentes y sí, los modelos de utilidad son efectivos, si no, ¿por qué existiría esa figura? ¿Por qué la gente o las empresas gastarían dinero en proteger sus ideas innovadoras si no es efectivo ese tipo de protección? Por supuesto que es efectivo y es recomendable, tanto la figura de la patente como la del modelo de utilidad, es decir, la figura del modelo de utilidad existe en España, existe en Alemania, existe en muchos países y es perfectamente válida y nos permite lo que dice Guillermo, poder eliminar competencia que se está lucrando, intentando lucrar de una idea que ha tenido en este caso Amelia y nos permite, digamos, tener como un monopolio en cuanto a este producto, eso tiene unas ventajas muy grandes, ventajas en cuanto a que el precio lógicamente, siempre que el precio sea adecuado para que lo compre el usuario, podemos tener un rango más amplio, no vamos a precios, es decir, podemos tener unos márgenes un poquito más elevados, el que quiera comprar este producto la tiene que comprar a ella, es decir, son unas ventajas muy importantes y que Amazon es para destacarlo porque lo respeta mucho y tenemos gracias a él unos protocolos muy rápidos de actuación, que les notificamos qué productos son copia y en menos de 24 horas los elimina, entonces animaros a patentar los productos porque realmente es algo feo. Otro factor de éxito que ha tenido Amelia es que se ha dejado asesorar por un equipo profesional que somos nosotros que le hemos ayudado en hacer un buen diseño, la fabricación barata, en hacer un buen prototipo para poder validar qué gusta al cliente, un buen packaging, un buen marketing y unos buenos anuncios para poderlo vender y saberlo vender a través de plataformas que tienen volumen y que se venden muy bien. Entonces al final, eso. Luego comentaros también lo que decíamos al principio del vídeo, los que hayáis ganado hasta el final vais a tener unos regalos que los regalos son el primero, vais a tener para los pequeños de la casa un pequeño avioncito, vais a poder tener también un manual con consejos para inventores, vais a poder tener un fondo de pantalla para poderlos lo poner y motivaros como inventores y vais a tener, bueno en total son cinco inventos más luego tenemos una asesoría gratuita que el que deje en el formulario su teléfono y tenga cualquier duda le llamamos gratuitamente y le asesoramos sobre cualquier duda que tenga, sobre los inventos, sobre su patente, sobre cualquier cosa que tenga, tienes una, simplemente por dejar tu nombre y tu teléfono tienes una asesoría gratuita que te llamamos encantados, ¿vale? Y luego vamos a sortear también en nuestra tienda que es la fabricamentos.tienda uno de los inventos que vendemos, ¿vale? de nuestros inventores. Vale, y ya por último un poco decir ¿qué vida le queda o ahora con este producto que ya se está vendiendo o qué se espera de él? Bueno, pues nada, simplemente obtener un beneficio económico de él que todos los meses va generando pues unos ingresos a la inventora, ¿no? En este caso es a Amelia pero en otros casos pues lógicamente al creador del producto. Entonces, tenemos una inversión que sí, inicialmente hemos tenido que hacer algo de inversión económica pero luego gracias a esa idea que he tenido voy teniendo unos ingresos recurrentes que ya no me llevan tiempo. Ni tiempo ni dinero, ya es todo beneficio limpio, ya lo único que hay que hacer es estar tranquilos, vamos, has tenido que hacer una inversión inicial, ver en qué has tenido que invertir, que si en el diseño, en la fabricación, etcétera, etcétera, que son unos pequeños gastos, una pequeña inversión, pero luego ya, una vez que se empieza a vender y genera beneficios, ya es todo dinero limpio que te va llegando a tu cuenta bancaria. Eso es, así que nada, os animamos a poder emprender con vuestras ideas, con vuestros proyectos, ya sabéis que podéis escribirnos a lafabricainmentos.com a través del formulario y trataremos de ayudaros lo mejor posible. Eso es, y como os hemos dicho, tenemos un teléfono de contacto que es el 610-4642-45, ahí nos podéis escribir y os asustamos tranquilísimamente y de forma vamos más que encantados. Muchas gracias. A lo mejor.